EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA En el periodo del 12 al 26 de junio de 2023, el Ejército de Nicaragua ha desarrollado junto a las Fuerzas Armadas de Honduras la Operación Coordinada Sandino Morazán, obteniendo importantes resultados que han permitido mantener altos niveles de seguridad en áreas fronterizas de nuestro país y fortaleciendo a su vez la Estrategia de Estado Muro de Contención. La verdad, ya hablando del asunto del Ejército, me siento bien porque son personas que andan protegiéndolos, van acá en la zona de San Francisco del Norte, viendo por lo menos el ambiente, que muchos vagos caminan haciendo cosas perjudiciosas, van robando animales, buscando drogos, y yo pienso que son cosas buenas, pues los que caminan haciendo, ¿verdad? Una seguridad por ellos, pues, por parte del Ejército, que aquí lo sentimos orgullosos, pues, en esa forma que hay una protección. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.